Tú eres la próxima persona a la que Dios bendecirá con un milagro, es a ti, créelo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, hermanos y hermanas de oración? Bienvenidos a un nuevo video. Les mando un fuerte abrazo a la distancia. Que Dios los bendiga siempre. El día de hoy me gustaría hacerles una cordial invitación a quedarse con nosotros a orar. Antes de comenzar me gustaría invitarlos a que nos hagan la caridad de compartir este video con amigos, vecinos y familiares para que se unan a nosotros y así unir nuestros corazones y nuestras súplicas para pedir unos por otros y ser bendecidos por nuestro querido Padre. También me gustaría nos compartan su petición, su nombre y de dónde nos escuchan. Una niña de 17 años recibió un mensaje en WhatsApp y ni siquiera leyó todo el mensaje, solo lo borró porque era sobre Jesús. Y en el mensaje Jesús decía, niña envía este mensaje porque mañana puede que sea demasiado tarde. La chica de la ironía se rió diciendo, pero qué mentira, al día siguiente murió sin razón, pero antes de morir dejó un dicho, nunca ignores a Dios porque puede que Él no lo haya escrito, pero envió a sus discípulos para probarte. Si amas a Dios, envía este video a 20 personas ahora, ya cuentas, en 30 minutos, algo te hará feliz. Todo en la vida son detalles, espero que escuches con mucho cuidado y corazón laico. Te diré que hoy me pasó algo muy bueno, recibí el siguiente video y cuando comencé a reenviarlo, recibí buenas noticias, espero que esto funcione para usted también. Salmo 104 dice, Dios ha visto tus luchas, Dios dice que terminan, una bendición viene a tu camino. Si crees en Dios, envía este video a 5 o más grupos, no ignores que está probando, si lo rechazáis, acordaos, dijo Jesús, si me niega entre los hombres, yo le negaré. Delante del Padre, envía esto a 5 o más grupos, en los próximos 15 minutos, tu estado de ánimo mejorará cada vez más. Por favor, ¿puedes ayudarme a decirle al mundo que Jesucristo es maravilloso? El diablo dice que no tienes tiempo para pasar este video. Jesús quiere que le demuestres tu amor. Comencemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, elevo mi oración y mi alabanza por cada una de las maravillas que haces en mi vida. Te pido que a lo largo de mi existencia seas tú mi guía y mi sostén. Clamo a ti para escuchar tu palabra santa y llena de vida. Quiero dar testimonio de las maravillas que a diario logras en mí. Gracias, Dios del cielo, por permitirme estar vivo. Por eso quiero dar cada paso en dirección a tu presencia. Abrázame fuerte y jamás me sueltes. No quiero salir nunca de tus brazos. En ellos encuentro la paz interior que necesito para realizar mis actividades. Gracias a ti, puedo dar fe de que mi vida es mejor y que nunca me siento acabado. Te quiero agradecer porque cada día le das a mi vida cosas nuevas. Bendiciones que me ayudan a crecer y me llenan de vida para vivir con alegría. Tómame en tus manos porque sabes cuán débil soy. Pero sé que a tu lado puedo vencer cualquier tentación u obstáculo que me quiera apartar de ti. Protégeme e ilumíname. Dame amor y humildad para servir de corazón. Quita de mi mente y de mi corazón todo lo que no me permita seguirte. Quiero alabarte y bendecirte porque tú eres un Dios misericordioso. Contigo me siento feliz y libre. Tú me has liberado, me has sanado y salvado. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos tejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Oh amado Jesús, protégenos de las mentiras que ofenden a Dios, protégenos de Satanás y su ejército, ayúdanos a amarte más, apóyanos en nuestra batalla, defiéndenos en nuestra fe, guíanos a tu refugio seguro, ayúdanos a levantarnos y defender tu santa voluntad, fortalece nuestra resolución de ser tus verdaderos discípulos. Danos coraje, confía en nosotros, guíanos por el camino de la verdad, defiéndenos del enemigo, derrama sobre nosotros tus gracias de protección, ayúdanos a evitar la tentación. Oración, acércanos a tu sagrado corazón, ayúdanos a permanecer fieles a ti en todo momento. Amén. Muchas gracias por acompañarme hasta el final, por favor, me gustaría que nos compartieran su petición y su nombre en los comentarios para pedir por ustedes y nos dejen saber si les gustó esta oración o si les gustaría alguna oración en especial. Muchas gracias, Dios los guarde y los bendiga a cada uno de ustedes. Bendiciones infinitas para cada uno de ustedes, así sea. En el nombre de Jesús, Amén.